Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el día de hoy estamos en el Jardín Botánico de Florianópolis. Hoy es domingo, un día soleado precioso nos está haciendo. Y bueno, aprovechamos el fin de Nafailla, que en nuestras historias de Instagram ya les contamos que el último domingo del mes el viaje en ómnibus, en transporte público, es gratis. Completamente gratis, no solo para los que vivimos acá, sino también para los turistas. Lo que sí es que hay que pasar la tarjetita, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta eso. Así que bueno, aprovechamos para venir acá, recorrer, que nosotros no lo conocemos, y les vamos a mostrar a ustedes cómo es el Jardín Botánico acá de Florianópolis. Bueno, el Jardín Botánico queda en el barrio Itacurubí, que vamos a ver si lo podemos recorrer un poquito más si nos dan los tiempos para mostrarles otras cosas. Pero en el video pasado les mostramos que estuvimos por Trindade, el barrio donde está la universidad, y este queda pegadito. Claro, justamente. Y bueno, está el Jardín Botánico, y también hay un manguezal, en donde está lleno de yacarés, que vamos a ver si los podemos ver. Así que, bueno, el Jardín Botánico la verdad es reciente, hace unos 7 años más o menos, que se terminó de construir, si yo estuve leyendo por ahí. En el 2016. Lo us informó, yo no tenía ni idea. En el 2016, así que bueno, es relativamente reciente. Sí. Y bueno, tienen la parada de ómnibus, queda bastante cerquita. Sí, nos bajamos a una cuadra. Nos bajamos a 200 metros, ponéles. Y cruzamos, y bueno, llegamos. Después tienen estacionamiento también de auto, que no sé si vos dijiste si es pago o es gratis. Ah, eso es todo un tema, por lo que leí, porque en realidad debería ser gratis, pero parece que hubo un tema ahí de concesiones, de licitaciones, que le debían algo a una empresa, y básicamente esa empresa como que tenía derecho a agarrar y como tasar estacionamiento, así que parece que por ahora hay que pagar, pero es como que temporal, la idea es que en realidad vuelva a ser gratis como era antes. Vimos también muchos banquitos que vamos a comer en un rato, y hay mucha gente comiendo y festejando los cumpleaños de los niños, que acá se estila mucho festejar los cumpleaños en los parques. Nosotros vimos en la Lagoa de Uperí, que también festejaban los aniversarios. Bueno, festejamos el mío incluso, no tan niño, pero... Bueno, el de Pablo, lo festejamos ahí, pero está bueno, al aire libre, al solcito. Muchas especies nativas de acá que vamos a ir conociendo, que la verdad eso nos encanta, está bueno. Y no solo especies nativas de árboles, flores, sino que vemos muchos animalitos que se pueden ver acá en el Jardín Botánico, más que nada especies de pájaros, de aves, pero se pueden ver algunos monitos, me parece, también. ¿Ah, sí? En algunas partes estuve viendo, así que los pueden llegar a ver. ¡Ay, mirá! Creo que es una cigüeña. ¿Ya la ves? Es grande, nunca había visto. Ah, hay como distintos lagos por acá en el Jardín Botánico. Algunos lagos chiquitos, hay otro más grande. Por lo que vemos, claro, se nota que están en crecimiento las especies de árboles y flores, a lo que es bastante reciente. Esto en unos años va a ser todo como Jardín Botánico más así, bocoso, más grande. Claro, lo están como agrandando, como que la primera parte está toda terminada, y esta parte está como del finalcito, están como expandiendo, están haciendo parcelas, ¿no? Claro, están avanzando, se ve de a poco. ¡Ay, allá hay como 30 ticos! Está lleno, lleno, lleno de especies de distintas aves. Hay un montón, la verdad, están todos por acá. Vas caminando y van volando los pajaritos ahí, recerca, todos en grupo. La verdad que está precioso. Aparte que es un día, o sea, de temperatura está ahí. Yo estoy de primera vez acá, pero está un poquito fresco, da unos 18, 19, ¿no? Sí, 18, 19 grados. Pero está, no hay una nube, y está el cielo celeste, un sol divino, Entonces, claro, está bastante agradable, ¿verdad? Hay como un airecito hielado, como dicen acá, medio heladito, si estás en la sombra, pero en el sol está precioso. Y como les comentábamos hoy, este tema de los ómnibus está muy bueno. La verdad es que en temporada habían puesto de diciembre a febrero, por ahí. Habían puesto los fines de semana directamente gratis, o sea, sábado y domingo, todos los fines de semana. Tanto para turistas como para la gente que vive acá. Y era tremendo. Ahora, fuera de temporada, y esto ya estaba desde antes de la temporada pasada, bien hace unos años, los domingos, el último domingo en realidad, de cada mes, es todo el día gratis para todo el mundo. Bueno, encontramos el laberinto que les estábamos diciendo. No es el de Harry Potter, le falta mucho tiempo todavía para que crezcan los arbolitos. Pero bueno, nos vamos a meter y espero que no nos perdamos, porque se nos va la hora y nos quedamos sin video, si no. Tal cual. Pero están muy lindos. O sea, cuando los arbustos tapen, ahí va a estar resalado. Por ahora que tendrán 30 o 40 centímetros. Sí, nada. Y está la gente como jugando. Claro, yo no me metí ahí. Igual no sé si está en laberinto. Capaz que no te perdés tanto. ¿Cómo va a quedar esto cuando crezca? Va a quedar resalado. Bien como el de Harry Potter. Ahí se arma el torneo de los tres maos. De los tres maos y siñas. Ay, no, mirá. Ah, mirá. Quedamos... Atrapados. Atrapados en el laberinto. Era para el otro lado. Pero bueno. Por algún otro lado. No voy a meterme a perder tiempo en el laberinto porque conociéndome, conociéndonos, nos vamos a quedar truncados. Así que vamos a salir por esta salida que ya la demos paso. Y aquí estás al lado que, claro, está el Jardín Botánico y del lado enfrente hay todos edificios altos. Claro, estás en el jardín acá en toda la parte verde y tenés toda la vista de los edificios del barrio. Claro, que eso es algo que es común acá en el centro de la isla, no en el norte de la isla, que no se puede, más de dos o tres pisos máximo. Entonces eso es algo que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver. Y este barrio justamente es parte del centro, está como un poquitito antes del centro. La otra vez nosotros les grabamos el último video sobre Trindade, que les mostramos de todo. Y justamente es el barrio que está al lado. Mirá, mirá, no se... No, cuenta que esta laguna era tan grande. Ay, sí, no se veía desde allá. Y mirá, dice 1.5 metros de profundidad. Riesgo de afogamiento. Ay, tortugas. Ay, tortugas en la piel. Esperá, ¿es de verdad o es una estatua? Ay, es de verdad. Ay, no, mirála. Ay, es que... Mirá, mirá, es una cigüeña. Es una cigüeña pasando. Ah, no llega grabando. Ay, no puedo creer. Pensé que era una estatua. Ay, es de verdad. Ah, qué tremendo. Qué linda. Y debe haber más. Sí. Ay, qué lindo. Es que yo justo estaba pensando si esta laguna... Qué linda la vista, viste con la... Supongo que es una cigüeña, no sé qué es la verdad. Estaba volando sobre el lago de las tortuguitas. Y había como un pato, creo. Un ganso. Y estaba... La verdad que está muy lindo. ¿Vas a acordar un poco de Uruguay al Parque Rodó? Al Parque Rodó. Al Parque Rodó. A mí el Parque Rodó un poco también. Sí, el Parque Rodó sí también. Como que has acordado. El laguito del Parque Rodó, sí. Claro. Bueno, nos entretuvimos con las tortugas, la verdad que estaba... Después de toda la emoción con las tortugas. Nos reemocionamos. Yo creo que nunca había visto una tortuga de agua. Es la primera vez en mi vida que la vi. Sí. Y ahora estamos viendo, no sé qué será, creo que es un pato. Que es muy parecido al pato Lucas, el dibujito. Es muy parecido. Es verdad. Es que yo tampoco había visto nunca un pato así. Nunca vi un pato así. Es bien el dibujito del pato Lucas. Y este es uno de los rosales que nosotros ya vimos por allá en la parte de adelante. Que hay algunos impuestos. Allá hay una rosa amarilla que se ve. Ah, sí. Los rosales que están como... No sé, en invierno supongo que no crecen. Y deben crecer en verano, primavera. Esto debe estar re lindo. Para venir en primavera debe estar precioso. Y cuando crezca más todavía, ¿no? Sí. Ahí va a ser una locura. Incluso con todas las partes que están haciendo, que están en construcción. O sea, va a ser increíble. Para la parte aquella de allá atrás, se nota que están expandiendo más. Claro. Y tiene pinta de que van a plantar alguna especie de árboles o algo. Porque está todo separado ya los pedacitos de... Ah, tenés razón, sí. Claro. Y van a plantar más cosas. O sea, ya está increíble. Y lo que va a seguir avanzando, ¿no? El Jardín Botánico de Florianópolis. Claro que sí. Y esto pensé que era para pájaros, tipo como pajareras. Pero en realidad creo que son insectos. Mirá, acá hay un cartel. Ah, sí. En la entrada había como una casita que decía hotel para los insectos, que estaba muy bueno. Claro. Y esto son unas casitas, claro, para los insectos. Para que se reproduzcan y para que, no sé. Ah, es una abeja, un tipo de abeja. Ah, es una abeja. Claro. Qué bueno que está esto. Nunca había visto. ¿Hay un código QR que debe ser para... Información, capaz. Para la información del insecto. Claro, es el proyecto para el Doom Viva. Qué tremendo, claro. Y son tipos de abejas distintos. Para que no se extinga la especie o para que siga... Nunca había visto esto. Está muy bueno. Mandasaya. Mandasaya. Ah, eso pasará. Tiene todo pelito, parece un bicho peludo. Parece un... Mezcla con abeja. Y esta Mirim... Muy linda, pero no. Mirim Groyana. Como una avispa, parece. Sería, ¿no? Sí. ¿Qué especies raras? No sabía que eran dos especies de abejas. Shatai. Esta es la misma que el principio. Claro. Esta parece un mosquito. Medio raro. Me encanta la casita, la chimenea, la puatita. Oh, no, no, no. Tiene el chimenea y todo. Bueno, la verdad que recorriendo pensamos que ya habíamos visto casi todo, pero había toda una parte hacia la derecha, que hay toda una parte de vivero, que hay bananeros enormes, hay creo que parras de uva y de todo. Hay más una huerta. Claro, Eva. Ah, me ha mamado también. Y hay todo también como unas partes como cerradas con riego, así, que se ve que también tienen como bastante... Supongo que además de fruta, flores, ¿no? Y eso. Claro, pero especies que necesitan más humedad, les dicen estufa, son esos viveros donde hay más humedad y están rociándolos con agua constantemente. Supongo eso. Esa estufa acá es lo que pasa. Sí, sí. Y supongo que es eso, pero... Y además el olor que se siente, esa albahaca. Albahaca, eso, manchiquicado, sí. Qué tremendo. Olor de sí, sí. ¿Pah? Aparte a nosotros nos encanta la albahaca. Y además los bananeros que hay ya con bananas, que eso igual se puede ver por toda la isla. Sí, bueno, en los árboles mamamos también, ¿no? Caminás por cualquier parte de Floripa y ves los bananeros con las bananas. Pero acá están cultivados para que vean las especies que hay acá en Cerenópolis. Tal cual. Y antes de eso entramos a una parte que es como una especie de museo de arte, que también no sabíamos, había como un edificio. Precioso también. Claro, y tal vez logramos ahí entrar y está tremendo también. Habían cuadros de arte hechos por niños, dibujos hechos por niños que deben ser de escuela. Y había también arte hecha por los profesores, que estaba muy bueno. Había un piano, que a mí me encanta el piano, siempre quise aprender. Y bueno, algún día aprender a tocar el piano. De esos pianos antiguos estaban tocando. Estaban tocando el piano, pero precioso el paseo por la galería de arte también. Sí, y había todo un auditorio también, como toda una parte se ve para eventos o para mismo justamente capaz que cuando van a tocar piano. Claro, y hay baños también, para los que se pregunten. Habían baños ahí adentro, así que completo. Un cactario, acá está lleno de cactus, de las especies. Dice jardín rocoso. Miren los tamaños de los cactus, ahí al lado mío. Ahí se puede ver más o menos, están bastante altos. Bueno, acá estamos en la parte del cartel del jardín botánico. Que sería la parte principal de todo el jardín. Claro, y que todo el mundo viene a sacarse la fotito acá. Así que, y bueno, y aparte es como una parte también bastante amplia, en donde mucha gente viene a hacer picnic. Así que, está lleno la verdad, Ola. Cuando vinimos, ¿qué era? ¿Las 3 de la tarde por ahí? No, 2 y media. 2 y media. Estaba más tranquilo todo. Pero ahora hay bastante gente la verdad. Muchísima gente viene directamente a sentarse a leer un libro, a sentarse a tomar sol. Incluso acostarse a tomar sol, tomarnos mates. En realidad no vimos, pero nosotros tenemos una gana bárbara. Y después, claro, mucha gente viene con los hijos a jugar a la pelota. Hay toda una parte que es como que está más despejada, como de árboles y eso. Sí, por acá, donde estamos caminando nosotros. Que el sol acá da directo y está bastante fuerte. Pero claro, hay bastante gente leyendo, tranquilo, durmiendo la siesta, tranquilos. Acá hay pilas jugando acá a la pelota, también hay otras partes. También hay un jardín botánico que están jugando a la pelota. Es bien un campito que está perfecto el pasto para poder jugar a la pelota, para poder caminar. Se nota que lo mantienen bastante, ¿no? Sí, está bien mantenido, sí. Bueno, muy lindo el paseo. La verdad que es súper recomendable para las personas que o no sabían que había un jardín botánico por acá. O quieren venir a conocerlo gracias a nuestro video. La verdad que es precioso, muchas especies vegetales, flores, árboles, animales. La verdad que está muy lindo. Está precioso, la verdad que vale muchísimo la pena. Nosotros, increíbles, no lo habíamos conocido todavía. Y la verdad que es tremendo para venir justamente así a pasear un domingo, a tomarnos mates, a simplemente, como muchos, acostarse a tomar un poco de sol o a hacer picnic. Porque había muchos haciendo flor de picnic. Tenían copas, botella de vino. Nosotros hicimos un mini picnic. Claro, pero había algunos que era un tremendo picnic y venía, de repente estaba toda la familia y todo. La verdad que está muy bueno, ¿no? La verdad que sí, así que es súper recomendable. Sí. Les dejamos acá en la descripción del video la ubicación, la dirección de donde queda el jardín botánico para que si quieren venir puedan hacerlo. Y bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es solo un botoncito rojo acá abajo, ya quedan suscritos a todo el contenido que vamos a estar subiendo. También dejar su like al video si les gustó para apoyarlo. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, porque nosotros en Instagram compartimos todos los días información, contenido por allá. Así que tienen en la descripción del video el link o pueden directamente buscarnos con el mismo nombre del canal.